plan casero con queso crema añadimos una lata de leche una lata de leche condensada queso crema 4 huevos 1 2 3 y 4 gramos vainilla y eso lo llamó la licuadora y agregamos un envase azúcar para hacer el caramelo caramelo listo ya agregamos la mezcla y esto lo llevamos a baño de maría durante 45 minutos en la estufa mira cómo se está viendo ahora desmoldamos y mira y mira cómo está quedando esa grasita como que te gusta mire ese corte tan perfecto mira